y se va el año viejo, despidiendo el año viejo, y recibiendo el año nuevo dos mil veinte. Este treinta y uno de diciembre despedimos el año viejo, con la promotora más grande, Apasáquil y Producciones, lugar, y tu marca, local, cancha sintética cabrera, artistas en escena, al estilo de Salay Bolivia, Karol Puma, y los conquistadores de Salay. Cada vez que hables de ir de cara, ¿Por qué no te vas de para más? Salay. Magnate, Zahid, Apasa, y los ídolos de Jugo. Querida compañerita, yo quiero ser sincero. Agrupación casual. Quiero tenerte y eliminar, darte cariño más sincero, porque no tengo a quien querer, no soy cansa, no soy Las divas de Chumbivitas. Y los días de baile, Mujar Pitu Marca, local, cancha sintética cabrera, treinta y uno de diciembre, prohibido faltar, habrá muchas sorpresas y regalos.